La parte afectada del castillo de Vilas Bonas en Manzanares por grietas debido a filtraciones de agua ha tenido que ser demolida. Ante el peligro existente, tanto para trabajadores del recinto como para los viandantes, técnicos de Patrimonio de Ciudad Real decidieron que la mejor solución era una demolición controlada. Ayer estuvieron los técnicos de Patrimonio de Ciudad Real viéndolo in situ con los técnicos, con el arquitecto del castillo y tomaron la decisión que lo mejor que podían hacer era una demolición controlada para evitar posibles riesgos hacia las personas y hacia los vecinos. Entonces ayer por la mediodía se actuó con una máquina, se desmontó el castillo, como he dicho, con esta demolición controlada. Las causas se deben a la rotura de una tubería que ha provocado importantes fugas de agua dañando la estructura del edificio. Sí, bueno, el castillo lo que ocurrió fue hace dos o tres meses que por unas filtraciones de agua pues empezó a rehundir la parte del torreón en la cueva que tiene abajo. Entonces pues los propietarios se dieron cuenta, presentaron un proyecto de reforma para sostener el castillo porque se iba inclinando. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Patrimonio y este lunes empezaron las obras con la mala suerte de que el martes hubo otra filtración. Entonces con esta segunda filtración estar todo apuntalado, el terreno pues no ser de hormigón, ser de tierra, pues entonces cedió y el edificio pues ya era insostenible. No se podía sostener y tampoco se podían acometer las obras necesarias por el peligro que podía suponer para los trabajadores. Las palabras técnicas es que hay un colapso del edificio y entonces se puede venir abajo en cualquier momento. De este modo ahora toca la reconstrucción de esta parte afectada del castillo, unos 25 metros cuadrados, pertenecientes a una de las torres elegida en el siglo XIX. Solo ha afectado la torre, son unos 25 metros cuadrados, todo tiene su valor lógicamente pero en la parte del castillo por así decirlo menos noble es del siglo XIX y todo el resto del inmueble, el torreón del homenaje, todas las dependencias no han sufrido ningún deterioro y es pues bueno ahora las labores de quitar, de desescombrar y una vez que se descombre pues seguirá su funcionamiento normal. Será el propietario del edificio que data del siglo XIII quien corra con el coste de las obras, una vez que se hayan entendido las partes afectadas en el incidente en el que también se ve implicada la empresa concesionaria del servicio de aguas.